Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí, ustedes saben que es un placer estar con ustedes, amigos, amigas. Y en esta ocasión, yo tengo aquí una servilletita. Sí, ya terminé. Es una servilletita de manta que hice, amigas. Pero, ¿saben? Voy a hacerle la orilla. Pero no tengo máquina de coser y mis mantitas están así, todas deshiladitas, ¿ok? Pero vamos a hacerle, como no tengo máquina y no quiero agarrar la aguja, la verdad, no quiero costurar con aguja. Entonces, de una vez voy a ir haciendo la orilla, ¿sí? Miren, voy a hacerle a mi orillita aquí un doblecito y voy a ir pasándole mi uña. Aquí voy a ir doblando y voy a ir pasando mi uña. Es un doblez muy chiquito. Déjenme les acerco para que vean, miren. Un doblez muy, muy chiquito, amigas. Así voy a ir doblando y le voy a ir pasando mi uña. Voy a ir doblando a todo hasta terminar todo alrededor. Y después voy a volver a agarrar y este doblecito lo voy a volver a hacer. ¿Ok? Así. Y otra vez voy a ir pasando mi uña y ahí ya, cada que avanzo voy a ir pasando mi uña para hacer, miren, el doblez. Ahora voy a agarrar mi hilo, mi estambre. Ahí, déjenme, le encuentro la punta, aquí está. Aquí a mi estambre yo ya le hice la cadenita, pero se la voy a volver a hacer. Le voy a hacer una cadenita aquí. Ok. Y voy a empezar en esta esquina. Voy a empezar a bordar. Digo, a tejer. Perdón, amigas. Voy a empezar a tejer. Y voy a tejer mi orillita de una vez para hacerle... Perdón. Déjenme agarrar más abajo. Aquí. Me salí. Es complicadito. No. Voy a recorrerme un poquito más abajo. Y voy a sacar mi primer cadena, mi primer punto. Sí. Me voy a ir haciendo mis cadenitas o mis primeros puntos bajos, miren, sin lazada. Y voy a ir agarrando mi... De donde hice mi doblez, abajito. Estoy usando hilo cristal. Mi gancho es número... Creo que 10. Sí. Es número 10. Para que yo pueda ensartar mi gancho fácilmente. Miren. Mi gancho es número 10. Mi hilo es cristal. Y la tela es manta, amigas. Estoy haciendo... Miren. Así me va quedando la orilla. Me evito un paso. Me va quedando la orilla y me va haciendo la primera vuelta para hacer mi tejido. Pues, así vamos a tejer. Y nos vamos a ahorrar un paso, amigas. Sí. Vamos a hacer la orilla. Y de una vez vamos a... De una vez vamos a hacer la primera vuelta. Aquí, al hacer esto, amigas, nos evitamos un paso. El hacer la orilla con la aguja. Para mí es más trabajo hacer la orilla con la aguja y luego hacerle esta orillita que les hago a mis mantitas. También se las hago de diferentes formas cuando ya viene la orilla de la mantita. Pero como esta mantita es manta, amigas. En la que estoy bordando, tejiendo, perdón, es manta. Voy a terminar de hacer toda mi orilla. Sí. Así vamos a ir haciendo el doblez. Y avanzando. Aquí yo ya había hecho el doblez, el primer doblez. Bueno, pues, entonces vuelvo a hacer el doblez aquí, porque son dos, para que me quede parejito. Y voy tratando de que mis puntadas, de que mis cadenas estén del mismo tamaño que el espacio que dejo abajo, amigas. Voy tratando de hacer el mismo tamaño. Ese es bien importante para que no se vea feo, amigas. Así van a ver que ustedes se van a evitar un paso y ya nada más van a hacer su puntilla o su orilla, como le llamen, de nuestra servilletita. Pues ya más fácil, ¿no? Y vamos doblando. Voy pasando mi uña para hacer el doblez. Y así, así tejemos. Ah, otra cosa es bien importante que les voy a decir. Amigas, este, este lado es mi lado revés. Y este lado es mi lado derecho, miren. Miren cómo va quedando de este lado. ¿Ya vieron? De este lado no tengo el doblez. Lo tengo, el doblez lo hice en el lado del revés. Miren, aquí está mi lado del revés. Este es mi lado del revés de mis florecitas. Y este es el lado derecho. Entonces, mi doblez lo tengo que hacer hacia el lado del revés. Hacia el lado del revés. Es bien importante que les diga eso porque luego a veces hacemos, no nos damos cuenta y hacemos nuestro, esta orilla queda del lado derecho. Entonces, pues no, no se debe de ver esta orillita. Por eso, se dobla hacia el lado del revés. Y así nos vamos a hacer. Déjenme terminar, este, miren. Termino mis vueltas y les enseño cómo queda, amigas. Pues, amigas, aquí ya llegué a una esquina. Primero, hice el doblez de este lado. ¿Sí? Aquí ya quedó dobladito. Y ahora voy a hacer el doblez del lado que estoy bordando. Así. Así. Voy a agarrar mi puntita. Y voy a terminar así. No voy a soltar lo que estoy trabajando. Y aquí en la esquina voy a hacerle, pues, varias cadenitas. En la misma esquina para dar mi vuelta. Ok. Miren. Y la última. Aquí ya agarré mi esquina, mis dos laditos. Así, le vamos a dar vuelta en las esquinas. Y vamos a continuar con lo que ya tenemos doblado. Pues, así voy a hacer la orilla. Miren. Toda la orilla de mis mantitas. Aquí ya quedó listo para que en nuestro próximo video, amigas, hagamos la puntilla que le va a corresponder a esta mantita. La voy a subir también. Espero que les sirva. Uy, ya perdí mi gancho. Permítanme, porque hay mucho viento. Así vamos a ir terminando nuestra mantita. Ya tienen ustedes la idea. Ojalá y les sirvan. Ustedes saben que los tips que yo les doy son los que yo uso, amigas, para mis trabajos. Entonces, para mí es bien importante. Si ustedes le entienden, les gusta y les sirve y les funciona, a mí me va a dar mucho gusto. Entonces, amigas, nos vemos, amigas y amigos. Nos vemos en nuestro próximo video. Y sin antes enseñarles que esta mantita la hice para ustedes también en una... Ahí está. La hice en un trabajito. Aquí ya está toda la orilla terminada. Y vamos a continuar haciendo, pues, nuestro... Miren cómo queda de este lado. Y de este lado ya nada más voy a quitar los hilitos que sobren. Se los voy a cortar con una tijerita. No se los corten así, con una tijerita. Esta es manta. La manta... Este trabajito está bordado. Con estambre de tres hilos. Sí, no está bordado con hilo cristal. Ahorita estoy tejiendo mi orilla. Este es ya mi último pedacito de mi orilla que me falta. La termino y nos vemos en nuestro próximo video para hacer la puntilla de una sola vuelta en esta misma mantita. Y nos vemos en el próximo video, amigas. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!